hola mis nenes bueno como saben que estoy en el proyecto de demon glitch aventure y como verán en el título de este vídeo busco voces para los personajes bueno sólo ocuparé para estos personajes que dejaré en pantalla carrie ella tiene que tener una voz energética o sea ella es muy alegre y su voz tiene que transmitir eso William él es muy tímido su voz debe ser suave aunque a veces tartamudea el world y algo tímida pero con suerte tiene que sonar de vato vaya y sorry un poco grave pero con algo de toque femenino o sea bueno entienden algo malvada voz de directora en pocas palabras vaya sé que es repentino que yo haga esto pero quiero tener de perdido el trailer para abril para abril o antes de abril vaya es lo que quiero tener ya y bueno en pantalla les dejo como que a los diálogos para que digan para el personaje que quieren hacer si quieres hacer el personaje de carrie ahí te dejo el guión si quieres hacer de william te dejo el guión y si quieres hacer del de sorry también lo mismo te dejo el guión lo necesita y ahora sigo para las siguientes indicaciones son el team de arte lo necesario para el team de arte es line art coloreo y fondos si quieres participar en el team de arte pueden mandar su trabajo a mis redes sociales y etiquetarme en twitter y instagram me pueden encontrar como a esa de que hubo pero por si acaso se los dejo en pantalla y bueno la fecha límite no estoy muy seguro ya que como dije quiero tenerlo antes o después de abrir pero bueno como quiera con todo lo que tengamos tiempo bueno como sea y de mi parte es todo espero que participen aunque con suerte hagan el intento si quieren hacer el intento para participar en demo glitch eventos está bien se los agradecería mucho y que compartan este vídeo y también en twitter en instagram compartan sus historias de twitter y hagan lo posible por hacer que esto se difunda por bueno sin nada más que decir yo me despido adiós